Bienvenidos a todos a esta jornada digital de plataforma de periodismo. En esta oportunidad este hangout lo convocan Consejo de Redacción y su iniciativa Plataforma de Periodismo.com en alianza con Conectas. En este hangout vamos a hablar qué no está viendo el periodismo en la cobertura del narcotráfico, impactos de una problemática transnacional, técnicas, ejercicios, experiencias de cómo mejorar el cubrimiento de estos temas muy complejos en regiones como, en los países como Colombia o en países de Centroamérica y América Latina. Quiero inicialmente dar la bienvenida a nuestros invitados y al moderador de esta jornada para empezar de lleno con esta temática sobre narcotráfico y periodismo. Inicialmente quiero saludar a Jeremy McDermott. Él es co-director y fundador, jefe de investigación en Colombia y Sudamérica de Insight Crime. Jeremy, bienvenido a este hangout. Muchas gracias. Quiero saludar al maestro Ignacio Rodríguez Reina. Él es director de la revista Enquis y fundador del Consejo Directivo del Centro de Periodistas de Investigación que nos acompaña desde México. Maestro, bienvenido a esta jornada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Encantado de estar aquí. Quiero saludar ahora a Ana María Saavedra. Ella es editora de la sección orden del diario El País de Cali en Colombia. Lleva 13 años en este medio de comunicación, ha sido reportera y además ha conformado varios equipos dentro del mismo medio como regionales, judiciales y también la unidad de investigación. Ana María, bienvenida a este hangout. Hola y muchas gracias por la invitación. También quiero saludar a Darío Fricks. Él es periodista e imparte talleres para la prevención de ataques a periodistas en zonas de riesgo. Es profesor de periodismo de la Universidad Autónoma de México. Bienvenido, Darío. Hola, buenos días y saludos para todos. Quiero también saludar al maestro Daniel Santoro. Es periodista de Argentina y editor del equipo de judiciales del Clarín y miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Maestro, bienvenido. Nos acompaña desde Argentina. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Finalmente quiero saludar a Carlos Eduardo Huertas. Él es director de Conectas y actualmente está al frente de la iniciativa por el periodismo e investigación de las Américas del Centro Internacional para Periodistas y CFJ, quien también nos acompaña y hace parte de la alianza de este hangout. Carlos, bienvenido a este hangout. Edilma, muchas gracias por la iniciativa y muchas gracias a todos los panelistas que nos acompañan hoy. Para las personas que nos siguen, los seguidores, la invitación es para que hagan preguntas a través del numeral plataforma de P en directo, arroba plataforma de P o arroba conectas lab. A través de estas cuentas de Twitter vamos a generar las preguntas y por supuesto las compartiremos a la mesa para responderlas en su debido momento. Carlos, lo quiero agradecer con esta jornada. Perfecto, Edilma, muchas gracias y de nuevo agradecer a la plataforma de periodismo por haber logrado esta convocatoria junto con Consejo de Redacción. Como vieron en la convocatoria, la idea es discutir un poco sobre la cobertura del tema del narcotráfico, el interés de Conectas como organización de participar de esta discusión. Es porque quizás en América Latina no hay una actividad más transnacional que la del crimen organizado y en particular la del narcotráfico. Si uno tratara de hacer una escala entre las actividades que se generan a lo largo del continente, sin duda el narcotráfico es la actividad que atraviesa toda la región y en la que quizás el periodismo ha tenido unas prácticas regulares de cobertura, pero en la que sin duda están haciendo falta ampliar y fortalecer las técnicas con las que se trabaja. Para eso, antes de comenzar con la intervención de cada uno, voy a compartir de manera rápida algunas reflexiones que hemos trabajado desde Conectas en diferentes espacios acerca de lo que es la cobertura del narcotráfico. Bueno, usualmente cuando se cuenta sobre el narcotráfico lo primero que decimos es existe el problema y nuestras notas están centradas en la producción, en la siembra, en los kilos de droga incautada, en el transporte y esa es la cobertura regular que uno ve en los medios de comunicación. Después nos centramos en las rutas y hacemos este tipo de diagramas donde contamos esta es la zona de producción, tal cartel se ubica en tal lugar, tal grupo tiene el control de esta zona y empezamos a hacer como un croquis de aerolínea de viajes que empieza a conectar diferentes puntos en la región para finalmente determinar cuál es el punto de origen y cuál es el punto de llegada a la droga. Luego nos concentramos en el impacto más evidente que tenemos a la mano y obviamente el que genera mayor preocupación inicial que es la violencia y esto ocupa a los titulares de todos los medios de América Latina, los crímenes cada vez más aterradores y en prácticas desde los quitacabezas hasta los desmembramientos de los diferentes grupos que hay en la región vinculados al tema del narcotráfico. Luego vamos por los protagonistas y ahí contamos las historias desde el jíbaro de la esquina, los pequeños grupos que se organizan, los carteles que se van organizando, los nuevos capos o los capos tradicionales, ¿no? Pero estas son historias con las que la prensa ha venido cubriendo, ha escrito enciclopedias, libros, ha escrito miles de reportes, he hecho cantidades de documentales sobre las historias, en muchos casos fascinantes periodísticamente de estos personajes. Y también se producen regularmente historias de análisis de por qué surge este lío, ¿cierto? La pregunta es si con este tipo de cobertura estamos logrando sociedades más informadas en torno al tema del narcotráfico. Para esto quiero traer un invitado adicional de manera simbólica. Este señor Carlos Leder era uno de los mayores especialistas en los temas de narcotráfico en los años 80 y en una entrevista que le hicieron para un programa de Canal Caracol en Colombia lanzó una frase que para muchos fue profética de lo que era el negocio de la droga. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Quiero decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la maldana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos planteando? Yo lo que quiero es sugerir una suerte de comparación en el tema de la cobertura del narcotráfico como si hubiera caído una bomba atómica en América Latina, ¿sí? Usualmente la cobertura nacional en caso de que hubiera sucedido una catástrofe de este tipo sería primero registrar la noticia, segundo registrar el lugar, tercero registrar el impacto, cuarto registrar los protagonistas y quinto registrar las razones de por qué se dio una explosión de ese estilo, ¿sí? Entonces, usando esa metáfora, el punto de partida que quiero tener con los panelistas es cómo ofrecer lecturas diferentes, cómo ofrecer lecturas distintas que aporten a la sociedad en la comprensión del impacto y de lo que significa que esta bomba atómica haya caído en América Latina. Entonces, quiero comenzar de sur a norte con Daniel Santoro con las primeras reflexiones frente al tema. Bueno, Carlos, nosotros aquí en el sur de América Latina, ¿vos me escuchás bien? Perfecto. En el sur de América Latina creíamos que la onda expansiva de la bomba atómica se iba a limitar a Colombia, a Bolivia, a Perú, entonces nos tomó por sorpresa porque era un tema que creíamos que iba a estar solamente en las páginas de policiales de los medios de comunicación y ahora, sin embargo, han pasado a las páginas de la sección política, por ejemplo, del diario donde yo trabajo, del diario Clarín, porque esta onda expansiva lo que ha hecho es aprovechar una estructura financiera negra, una estructura financiera clandestina que tiene la Argentina histórica, por donde salía la plata de la evasión impositiva y de la evasión y los temas vinculados con la corrupción política. Entonces, ahora nos encontramos frente a este nuevo problema. Lo que hemos hecho, lo que estamos tratando de hacer aquí en Argentina es, entonces, empezar a investigar esas estructuras financieras que creemos que es el corazón, es el motor que financia todo este tipo de actividades y es mucho más complejo que solamente contar la cantidad de muertos, por ejemplo, que a principios de año nos sorprendimos porque la ciudad de Rosario, que está aquí al norte de la ciudad de Buenos Aires y está en la terminal de lo que se llama la Cuenca del Plata, donde se desembocan el río de la plata y todos los ríos que vienen desde el Amazonas, la ciudad de Rosario se ha convertido en el, de golpe para nosotros, nos hemos sorprendido, en la Chicago de la Argentina por la cantidad de muertos que ha producido el narcotráfico y estamos aprendiendo esto, a buscar las empresas que le dan los precursores químicos, las empresas, las financieras que permiten lavar del dinero de estos grupos de narcotraficantes, tanto extranjeros como sus aliados locales, porque lo más preocupante que se está viendo es que han llegado incluso a financiar parte de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el año 2007. Ya, perfecto, ok. O sea, lo que te entiendo es, un paso para ir adelante es dejar la sangre y seguir el dinero más o menos, es un poco la propuesta de Daniel. Ok, Ana María, con una amplia experiencia en una de las ciudades que en su momento fue epicentro de uno de los carteles más tenebrosos colombianos en el cartel de Cali. ¿Cómo superar esa cobertura tradicional? Pues es una tarea difícil, Carlos, porque es una cobertura que, primero que es un reto, porque llevamos más de 30 años con este fenómeno y es un fenómeno que ha evolucionado y ha cambiado y ha mutado en diferentes formas, pero al mismo tiempo es un fenómeno en el que las agendas que hemos tenido informativas hemos permitido como una especie de autocrítica que nos marquen, por un lado, las fuentes oficiales, sea policía con sus organigramas, con sus capturas, pero por el otro también el lado del bajo mundo, de los miembros de los carteles con sus atentados, con sus crímenes. Entonces, el reto es mirar un poco más allá y permitir que tengan unas agendas diferentes. Al oír a Daniel, veía como muchos de los fenómenos que aquí se presentaron, incluso con el cartel de Cali, que fue uno de los primeros aquí en la región, que fue el primero, que permió todas las estructuras, permió mucho la política con lo que todos conocemos con el proceso 8000. ¿Cómo ellos están viviendo un fenómeno similar? Pero nosotros en ese momento, pues el fenómeno ha evolucionado y el reto es mirar cómo contar ese nuevo fenómeno, cómo explicar ese nuevo fenómeno, pero también cómo dejar un poco al lado los triunfalismos desde las autoridades que insisten una y otra vez que ya le ganamos la guerra al narcotráfico, o que ya se la estamos ganando. Y a mí la pregunta que me queda es, ¿se la estamos ganando o el narcotráfico mutó y ahora es un poco más invisible en algunas estructuras? Ok, entonces sería ahí empezar a revisar los cambios que empiezan a tener las organizaciones con el tiempo, ¿no? Con el tiempo y mirarlo más, perdón, como no solo el narcotráfico, sino con las estructuras criminales que se crearon a partir del narcotráfico. Lo que llamamos oficinas de cobro, lo que llamamos muchos, incluso los mismos casos de atracos que nacieron de estas mismas oficinas. Y mirar también como las estructuras en América Latina, porque cada vez se vuelve más un delito transnacional, como tú lo decías. Ok, perfecto. Ahí es muy valioso la conexión con Jeremy McDermott, él es uno de los codirectores de Inside Crime, que es un portal que se ha venido especializando en precisamente reportar lo que está sucediendo con crimen organizado en las Américas y obviamente el tema narcotráfico tiene mucha presencia ahí. Jeremy, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Carlos, había un cambio radical en los últimos 10 años y por esta razón está tocando a casi cada país en América Latina. Inicialmente en los 80 estuvimos hablando de la exportación de cocaína hacia el mercado principal que fue a Estados Unidos. Hoy en día estamos hablando del microtráfico, no solo el narcotráfico, que es la distribución de drogas dentro de América Latina. Y el segundo consumidor más grande de cocaína y sus derivadores es Brasil. Brasil. Entonces, ¿qué ha cambiado? Empezó con los colombianos que pagaron, después de como 95, empezó a pagar sus transportistas en producto, no en plata. Entonces, en cada país de tránsito que pasó la cocaína empezó una saturación, en algunos casos, del mercado de tránsito, mientras los subcontratistas, los transportistas intentaron vender la cocaína en sus países. Y hoy en día la dinámica del microtráfico es tanto que está trayendo, el mercado es tan grande que está trayendo crimen organizado transnacional. No solo es Brasil, Argentina tiene una situación grave, pues propio Colombia hoy en día, nuestro mercado interno, aquí en Medellín, donde estoy sentado, es muy, muy grande. Todo Centroamérica y México. Entonces, hay una nueva dinámica. La droga no se va solamente a Estados Unidos. Un gran porcentaje se queda dentro de América Latina. Y eso ha dado vida a promovido el nacimiento de una nueva generación de grupos de crimen organizado, como las maras en Centroamérica, como las oficinas de cobro y BACRIM aquí en Colombia. Y me imagino que cada de la gente en esta llamada conoce grupitos que ya viven del microtráfico, que realmente están golpeando la seguridad ciudadana en casi cada país de la región. Perfecto. Muy valioso el aporte. Ahora, quisiera con Darío Fritz complementar esta reflexión de la cobertura más allá de lo tradicional. Darío, junto con Maridalia Gómez, escribieron hace algunos años un libro que durante un buen tiempo en México fue referencia de lo que estaba pasando al interior de los carteles. El libro se llama Con la muerte en el bolsillo, ahí lo tengo en la pantalla. Y fueron historias que se reconstruyeron sobre estos grupos y que obviamente fue más allá de la historia tradicional. Darío, en la cobertura de esta temática del narcotráfico, cómo superar, cómo ir más allá de los pasos tradicionales que haría un editor judicial en una sala de redacción. Sí, gracias Carlos. Bueno, mira, el problema que por lo menos que estamos viviendo en México, donde hubo una guerra directamente del gobierno anterior, del senio anterior y que ahora se trata de que generó muchísima violencia, con muchísimos desaparecidos y muchísimas víctimas colaterales o civiles, digamos, al conflicto, trajo como consecuencia un nuevo gobierno, digamos, que trató de bajar esa violencia, por lo menos en términos periodísticos, de que la violencia no se viera. Yo creo que aquí el reto para el periodismo no es solamente el alcance que tienen estos grupos en el tema del tráfico de narcóticos, sino también de todos sus negocios colaterales que generan muchísima violencia como se ha visto en México, ¿no? Y en eso me refiero al secuestro, la extorsión, el tráfico de migrantes, que México es clave, ¿no? Y donde algunos grupos se están operando dentro de esto, ¿no? Entonces para el periodismo es un reto mucho más amplio que va mucho más allá del propio narcotráfico, digamos, ¿no? Que es la violencia que genera y los tipos de negocios que se generan, ¿no? Y donde el periodismo, bueno, le ha costado aquí en México mucho trabajo comenzar a introducirse en esos temas, digamos, ¿no? Porque todo lo que estamos llevando hasta ahora es una narración, digamos, de lo que hace de operaciones y con mucha fuente oficial y poca fuente que no sea oficial, ¿no? Entonces el gran reto que yo creo que se tiene aquí es cómo dilucidar las otras tramas que traen estos grupos de narcotraficantes en otro tipo de actividades que generan muchísima violencia también y que den muy difícil acceso para el periodismo y donde, bueno, las rutas del dinero creo que son la clave para trabajar todo esto, ¿no? En este aspecto de diversificar fuentes, Nacho Rodríguez Reina es director de la revista MX en México que es reconocida internacionalmente por su calidad periodística, su calidad narrativa. Estoy mirando acá en el portal, Nacho, la variedad de temas asociados al narcotráfico más allá de estas coberturas tradicionales, ¿no? ¿Qué cosas adicionales cree que se puede aportar en esta cobertura que usualmente se hace en los medios sobre el tema del narcotráfico? Sí, bueno, mira, creo que México es un perfecto ejemplo de cómo hay un patrón determinado por las fuerzas de un negocio como es el narcotráfico. Y en ese sentido creo que en México está ocurriendo que seguimos los pasos de Colombia, ¿no? De los grandes cárteles de Cali, Medellín, del Valle, pues digamos nuestros símiles en México eran los cárteles del Golfo, de Ciudad Juárez, de Tijuana, y lo que ha ocurrido en estos últimos años, como decía Darío, evidentemente fue una guerra contra el narcotráfico en el que la gran mayoría de las víctimas fueron víctimas civiles, ¿no? y desaparecidos. Y hoy que parecería que los grupos del narcotráfico han perdido fuerza, visibilidad, en realidad lo que se empieza a hacer es algo que mencionaba la compañera colombiana, una fragmentación, una forma distinta de operar, además de la diversificación de la fuente de ingresos. En México, por compartir la frontera norte con Estados Unidos, bueno, dependemos mucho de la dinámica del mercado interno de consumo de droga de Estados Unidos y se empieza a producir un fenómeno que todavía no se refleja en México, pero que creo que se va a empezar a reflejar, que es la disminución del consumo de usuarios, de adictos duros a la cocaína. En los últimos años en Estados Unidos se empieza a disminuir, se empieza a aumentar el consumo de otras drogas, por ejemplo la marihuana, ¿no? Y eso ha creado varios fenómenos, uno de ellos es que hay un consumo doméstico de cocaína, que no es tan relevante en el caso de México porque es una droga muy cara, no necesariamente de fácil acceso, pero digamos que los carteles mexicanos han utilizado otras vías de financiamiento, como decía Darío, de crimen organizado, lo cual lo hace muchísimo más complejo encontrar una salida, tiene que ver la trata de personas, secuestro, extorsión, piratería, contrabando, es decir, son grupos delincuenciales que ya no solamente se dedican al narcotráfico, sino que han creado un entramado muy complejo, muy redituable de actividades en el que pues la sociedad prácticamente es una víctima que inválida ante la indiferencia, la capacidad de digamos las estructuras oficiales. Bueno, ¿qué hacer con un panorama tan complejo? Yo diría que la cobertura hay que revisar, me parece, varias rutas alternas. Yo creo que no hay una ruta única y que sería muy ingenuo y un poco temerario decir vamos por tal ruta. Me parece que por ejemplo empezar a mostrar con más claridad los procesos de desintegración social que implica el narcotráfico es una manera distinta de poder abordar el tema. Déjenme poner un ejemplo rapidísimo para ya ceder la palabra. Hace poco hicimos un reportaje sobre cómo las relaciones de amor en una sociedad afectada por el narcotráfico habían cambiado radicalmente. Ciudad Juárez es un punto de referencia continental por la violencia que hubo. Bueno, ¿qué le pasa a una joven de 16, 17 años que ha crecido en un ambiente marginal y cuyo entorno es el entorno de la delincuencia? Bueno, resulta que esta mujer se enamora de un pequeño integrante de alguna banda localita de distribución del narco que es detenido, por ejemplo, al tratar de cruzar en la frontera de Estados Unidos con droga. Lo detienen y lo condenan a 20 años de prisión en Estados Unidos. Evidentemente ella ya no va a esperar que esa misma relación amorosa se construya. Al poco tiempo se enamora y establece vínculos con un joven que aparece un año después decapitado. evidentemente vuelve a romper la dinámica de las relaciones de pareja, afectivas, amorosas, y así se va a empezar a crear una manera distinta de afrontar las relaciones de tal manera que es muy fácil que yo empiece a tener relaciones muy rápidas y con poca, digamos, poca integración del núcleo familiar y en el que me voy a acostumbrar a que la gente con la que me enamoro, entre comillas, porque ya no me voy a enamorar, o la van a meter a la cárcel o va a aparecer asesinado o me va a meter a mí mismo en el círculo de la droga. Esos efectos, creo, están poco vistos como la droga, como el negocio de la droga empieza a destruir, no es solo un discurso retórico el que desintegra el tejido social, en realidad tiene efectos de larguísimo plazo. Creo que esa es una de las maneras. Pero otra, que a mí ya nada más la dejo a punto, que me parece que tenemos que empezar a hacer es hay que empezar a estudiar la industria de la droga. Ese es el alma del negocio, esto es un negocio, ¿no? Y me parece que empezar a revisar cómo empieza a funcionar la industria en Estados Unidos, legal, la industria legal de la droga, y empezar a poner un ojo muy cercano a lo que está haciendo Uruguay, debe ser empezar a hacer, digamos, algunos de los temas que deberíamos abordar. De tal manera que yo creo que se cambia la percepción y de alguna manera empezar a buscar salidas alternas, es decir, entre más visibilicemos al narcotráfico como una industria legal, pues en ese sentido creo que va a empezar a cambiar también un poco la sensación o la posición de la propia sociedad ante la droga y empezar a verla como algo que puede ser legal y que puede funcionar. Dos temas plantea Ignacio que me da pie para seguir en la secuencia que hemos planteado y es tanto el tema del unifuentismo como el tema de los riesgos sociales que genera esta cobertura. Por un lado, el planteamiento de ver el narcotráfico no solamente como un asunto de policías y ladrones, probablemente enriquece los ángulos desde los cuales se puede abordar la temática del narcotráfico y del negocio. Y por otro lado, no dejar de lado los impactos que eso tiene incluso como resultado de la misma cobertura. Pues en Colombia es bien sabido, digamos, el auge que hay de toda esta parándula y cobertura de glamour del narcotráfico que se ha traducido en decenas de novelas que se han exportado masivamente y que generan una suerte de estereotipo. Hace algunos años un medio acá en Colombia hizo una nota extensa de cómo los narcotraficantes se habían tomado el parque de la 93, que es una zona chiquita de Bogotá, y los colegas de la radio, muy perturbados con el informe, llamaron al entonces director de la policía que la respuesta de él era, mire, hemos hecho decenas de operativos, pero el problema es que no son narcotraficantes, son gentes de negocios, gente de bolsa, pero que lucen como narcotraficantes, que han generado toda una cultura, una estética mafiosa. Entonces, sobre esos dos temas, cómo superar un infuentismo y cómo evitar caer en estos riesgos casi de exaltación de esa cultura, Darío, ¿qué reflexiones habría al respecto? Mira, es muy complicado, al menos aquí en México, trabajar con fuentes no oficiales, porque el propio periodismo ha retrocedido de alguna manera, y si no tiene una confirmación oficial, no trabaja, ¿no? Hay casos muy excepcionales, ¿no? La propia publicación de Nacho como proceso y algunos otros periodistas que han tratado de lograr y trabajar con otras fuentes, ¿no? Pero es muy complejo, ¿no? Y a veces es complejo, pero a su vez hay una falta, me parece, de seguimiento del tema, ¿no? Porque, bueno, nosotros vimos acá el estallido de Michoacán, de un estado donde todo estaba tranquilo y de repente empiezan a haber guardias civiles y estalla el asunto, ¿no? Por la persecución de un grupo, ¿no? De una organización, ¿no? Pero eso ya se conocía que estaba ahí, sin embargo, como que llegamos tarde como periodismo a esa cobertad que no se hizo oficial, digamos, ¿no? Y así ha pasado en otros casos. Yo creo que una forma, y además están los riesgos muy fuertes que hay para el ejercicio periodístico, especialmente en provincias, especialmente en las ciudades o poblados donde se... Todos se conocen y es muy fácil llegar al periodista y amenazarlo y generar autocensura, ¿no? Entonces, bueno, creo que el periodismo de datos, por ejemplo, empezar a cruzar esta información es una forma un poco más segura de poder trabajar y una forma un poco de llegar con mayor profundidad a desentrañar toda esta maraña de intereses que hay detrás, ¿no? Y cómo se mezcla la política en eso, ¿no? Que por ahí no vemos una política a nivel nacional, pero sí a nivel local, ¿no? En estados, con alcaldes, jefes municipales, legisladores locales, ¿no? Ahí es donde se empieza a tramar todo, ¿no? Y además que eso no es una trama que donde el narcotráfico diga, bueno, pongo dinero para una campaña, no necesita de eso tanto, va, extorsiona y obliga, digamos, ¿no? Y así se ha visto con algunos alcaldes que acaban de ser detenidos por esa misma razón, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta que no en todos los lugares es igual, ¿no? Claro. Hola. ¿Cómo superar ese tema del unifuentismo y la inquietud que plantea Darío? Cuando uno está haciendo una cobertura latinoamericana que implica un seguimiento de diferentes procesos en múltiples países y donde seguramente, pues, la misma estructura periodística obliga a que la fuente oficial tenga un alto valor, pero ¿cómo hacer para ir más allá de eso? En el caso de Insight Crime, Jeremy, ¿cómo lo están logrando? Bueno, sí, tenemos la ventaja y desventaja. La ventaja es no vivimos muchas veces en el sitio que estamos trabajando. Entonces, podemos irnos, hacer las entrevistas y salir. Entonces, no hay la misma, no es tan peligroso convivir con la situación. Pero la desventaja es la única manera de cubrir estas cosas es para ir al terreno. Y hay un peligro, y como lo podemos ver aquí en Colombia, Carlos, donde el Ministerio de Defensa y la policía están dictando la manera que muchos medios están cubriendo este tema tan sensible que es el crimen organizado, que es el narcotráfico. Y nuestra responsabilidad es que tenemos que ir más allá, tenemos que retar la versión oficial. Y en algunas, donde es posible, tendremos que hablar con los actores ilegales también. Y eso es muy difícil, pero nosotros en Insight Crime usamos los cárceles mucho. Entramos a los cárceles para intentar conseguir este lado de la historia. En el caso de una realidad local como la de Cali, pues que si bien es una ciudad importante, la segunda, tercera de Colombia, pero igual es una realidad local donde la gente se conoce y que tal vez odese a estos temores que plantea Darío, que suceden en ciudades más chicas. ¿Cómo hacen, Ana María, cómo hacer para superar e irse más allá de la versión de la policía? De que la policía sea la única fuente con la que uno cuenta para cubrir estos temas. Es un reto difícil, Carlos. Primero porque yo trabajo en un periódico, entonces estamos en el día a día. Y es un día en el que corres al ritmo a veces de las noticias. Primero también es hacer un alto para calmarte un poco de esa información de día a día. Y además en una ciudad como Cali, que tiene aquí de vecino a Buenaventura, el principal puerto, que está afectada por un boom de noticias demasiado grande, que a veces uno se siente como avasallado, como inundado. Pero el unifuentismo de la policía, pero hay otro riesgo, que es también cuando los grupos se quieren utilizar. Yo te doy un ejemplo de lo que sucedió hace años. Cuando el cartel del Norte del Valle estuvo en guerra y estaban Diego Montoya y Wilber Varela, los dos capos, en esa guerra, los periodistas nos convertimos como, estábamos en la mitad de esa guerra porque nos querían utilizar. Entonces la guerra no solo se libraba con las masacres, no solo se libraba con los sicarios, sino que se libraba. Primero empezaron las delaciones. Entonces la forma que tuvo Varela de entregar a mucha gente de Diego, de darle en la cabeza a Diego fue delatar mucha gente, pero también delatar, dar información, pasar información a periodistas para que sacaran tal cosa, tal tema. Y si uno no tenía cuidado, caía en esa guerra sucia. En esa guerra sucia y podía correr riesgo, porque te podían encasillar de uno o de otro lado del grupo, que yo creo que también ha pasado en México, según lo que hablé con varios colegas en una ocasión. O sea, te pasan el informe tal, así sea una ofensa oficial, pero hay riesgos, te pasan el informe, sobre toda la estructura de Varela. Y uno corre emocionado a publicarlo y resulta que había algo detrás que querían, un interés de ellos. Entonces, ese unifuentismo o ese doble fuentismo de quedarse solo en las fuentes, policía, bajo mundo, te puede hacer correr un riesgo porque en la mitad de esos dos, de ese blanco y negro, hay otro número de fuentes que tenemos que tocar. Y una es salir a la calle, salir a los barrios, salir a las zonas afectadas y mirar como el todo y conocer un poco también los ejemplos de lo que pasa o lo que está pasando, lo que ha pasado en otros países para mirar, hablar entre nosotros mismos como colegas y cruzar información. Y el otro punto es el internet, en el internet uno puede conseguir muchos datos que no salen a la luz. Y yo creo que también parte de lo más importante es como la contextualización de lo que tenemos, nuestros archivos propios para que no nos metan los dedos a la boca. Cada periodista debe tener un archivo con su contexto, con lo que tiene en la cabeza. Si yo comparo hace 11 años cuando yo empecé a trabajar, hace 12 años cuando empecé a trabajar el tema del narcotráfico, a lo que sé hoy, obviamente es un camino, pero es un camino que yo tengo que tener sistematizado. Porque hace 11 años yo creo que cometí demasiados errores y me metía mucho los dedos a la boca y caí en ese doble juego muchas veces, que a veces lo ponen en riesgo. Yo creo que también es ese el contexto que te da la experiencia, y es una experiencia que tienes que tener una información sistematizada que te pueda servir para comparar y para mirar cómo van esos fenómenos. Claro. Ahora, en ese orden de ideas y de lo que plantea Ana María, Daniel, esta mirada transnacional, digamos, superar el unifuentismo, aunque sea contrastando con versiones oficiales de otros países, o con realidades de otros países, con colegas de otros países, ¿cómo ha sido la experiencia de Daniel y lo que ha observado en América Latina, Daniel, que tiene oportunidad de recorrer tanto el continente? Bueno, yo creo que es clave, como decía recién Nacho, investigar el negocio, no solamente desde el punto de vista de la ruta del dinero, sino desde el punto de vista de los precursores químicos. La Argentina, por su clima, no tiene lugares donde se pueda cultivar la cocaína o la heroína, pero tiene una industria farmacéutica enorme, realmente muy grande, que durante años ha sido el proveedor de precursores químicos, como la acetona u otros, a Bolivia y a Perú, para la producción de la pasta base y la cocaína refinada en aquellos países, y luego su reexportación en Argentina. Entonces, yo creo que aprender quién tiene el registro de precursores químicos dentro del gobierno, qué industrias son las que existen, nos va a ayudar. Por ejemplo, Argentina se sorprendió mucho, y ahora es un caso que está en la tapa de los diarios, porque descubrimos que en el año 2008, la Argentina venía importando de la India y de China, efedrina a un nivel de dos o tres toneladas por año, para producir, obviamente, remedios contra los resfriados y ese tipo de cosas, y de pronto saltó a 20 toneladas. Lo que había pasado es que los narcotraficantes mexicanos venían a Argentina, compraban aquí la efedrina y la llevaban a México, donde se había prohibido totalmente el consumo de la efedrina, que sirve, obviamente, para producir ya drogas sintéticas, y no drogas de origen natural, como el éxtasis. Entonces, yo creo que esa es una de las puntas para investigar. Ahora, en cuanto a lo que dice, coincido lo que dice Jeremy, lo que decía Ana también, de ir al terreno, pero lo que hemos descubierto también aquí en la Argentina, es el tema de la protección física de los periodistas que van al terreno, porque qué me contaban a mí los periodistas de la ciudad de Rosario, está Chicago, de la Argentina, por la cantidad de crímenes que ha registrado este año. Me contaron que el narcotraficante en los años 90 era un señor de saco y corbata, que no usaba armas, que tenía abogados, que lo veían en los pasillos de tribunales. Ahora no, ahora, como bien dijeron ustedes antes, el narcotraficante ha mutado y ha llegado a otros niveles sociales, generalmente ahora son lúmpenes o marginales de los barrios pobres de estas grandes ciudades, que lo que han hecho fue, cuando van a tribunales, sus familiares, es amenazar a los periodistas de Rosario. ¿Y qué pasa? No hay ningún tipo de protección de los periodistas que van al terreno, de los periodistas que van a tribunales. En Argentina, por suerte, no hemos llegado al caso de Colombia, donde hay 100 periodistas asesinados, y México, que estaban aproximadamente por 60 periodistas asesinados, pero hemos tenido ya amenazas y tiroteos contra periodistas de parte de narcotraficantes en la ciudad de Rosario. Entonces, primero, hay que crear una red de protección. En Argentina, el Foro de Periodismo Argentina, Fopea, ha creado una red de protección nacional, donde cualquier periodista puede llamar por teléfono o mandar un correo electrónico y le vamos a brindar ayuda desde la ciudad de Buenos Aires. Y somos parte de una red internacional que la maneja IFEX. Entonces, yo lo que recomiendo es, antes de ir al terreno, tener esas medidas de protección en tu medio de comunicación y esta red, este trabajo de monitoreo a nivel nacional e internacional. Ahora, hay dos preguntas, hay varias preguntas acá. Una está relacionada sobre listados y recomendaciones de fuentes, que era un poco la temática de la ronda que acabamos de terminar. Y hay otra sobre temas editoriales. Dilma, si me puedes ayudar con esa pregunta para Nacho Rodríguez. Bien, nos pregunta Jonathan Nácar, a través de Númeral Plataforma de PEN Directo, ¿cómo un reportero hace una cobertura real de temas de narcotráfico si la línea editorial depende intrínsecamente del acuerdo entre la editorial y el gobierno del medio de comunicación? Ignacio. Bueno, sí, pues esa es una realidad cotidiana, ¿no? En la que creo que ahí el periodista tiene que sacar todos los recursos para tratar de encontrar maneras de buscar que esta perversión en la relación le permita hacer su trabajo. Muchas veces es difícil porque sabemos que en realidad, bueno, si hay una estrategia oficial de tratar de minimizar el problema, bueno, pues van a impedir o van a dilatar la publicación. Yo creo que no hay medio de comunicación, que no haya ciertas consideraciones, y lo que tenemos que hacer es encontrar la manera. Yo creo que el buen periodismo es como el agua, se filtra de cualquier manera. No importa si lo hace en un torrente, si lo hace por un huequito, creo que siempre habrá espacio para que un texto bien consolidado, con información confirmada, con revelaciones, encuentre su camino en la redacción. Creo que a veces es un recurso muy fácil de los colegas periodistas decir, bueno, es que en mi medio no me van a publicar tal. Bueno, intentémoslo, primero hagamos el trabajo. Es muy difícil, y eso lo sabemos muchos, es muy difícil que si hay un buen periodista como editor o como directivo, se resista a un gran trabajo periodístico. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Sigamos con la siguiente estructura de la propuesta del Hangout, que es entrar a discutir otras posibles temáticas de aporte que normalmente no vemos en la cobertura del narcotráfico. Y ahí, de manera indiscriminada, voy a ir planteando las temáticas y le agradezco a los panelistas que, quien considere que tiene algo para decir, simplemente me va informando por el chat interno y le voy dando la palabra. La primera es el tema de la justicia. Ahí hay varias anotaciones. Es noticia global, de manera reciente, la pena cumplida de uno de los sicarios, jefes de sicarios de Pablo Escobar, Alías Popeye, después de 23 años, sale libre de toda culpa ante la justicia. Eso en Colombia está siendo un tema de alto impacto, porque obviamente la sociedad no ha terminado de resolver muchos temas. Se da en un año que, paradójicamente y en paralelo, están terminando las penas que cumplieron los jefes paramilitares en su proceso de desmovilización. Muchos de estos jefes, por no decir la mayoría, involucrados con el tema del narcotráfico. Y en paralelo, están las políticas de operación de la justicia de Estados Unidos, que anteriormente, cuando se dio origen a la idea de los extraditables, el lema que tenían este grupo de narcotraficantes era que preferían una tumba en Colombia y no una cárcel en Estados Unidos. Pero eso parece haber cambiado mucho. Ya cada vez prefieren una buena negociación en Estados Unidos, vivir con libertad restringida en Long Island, en Miami, en Florida, en Utah, en cualquiera de estos lugares, y llegar a una negociación que usualmente está mediada por delación y entregas de grandes sumas de dinero. Entonces, el tema de la justicia, cómo poder abordar, digamos, los retos que tienen las justicias de nuestros países para lograr una mejor cobertura. No sé a cuál de los ponentes, de los panelistas, le gustaría tener un primer aporte. Diana María. Sí, yo quería tocar el punto sobre el regreso de los extraditados a Colombia. Ese punto que tú hablabas de la época en que Pablo Escobar y toda esa gente decía que prefería una cárcel, morir en Colombia, que una cárcel en Estados Unidos. Ese fenómeno de la justicia en Estados Unidos, frente a la justicia de Colombia, que en su momento era la que no se creía mucho. Y cómo esta gente logró, a través de relaciones, a través de entregas, de entregas de narcotráfico, entrega de rutas, tener penas de 8 años, de 9 años, solamente por el narcotráfico, sin olvidar, porque es que nos centramos solamente en la estructura del narcotráfico, pero no en el resto de delitos que cometieron estas personas en Colombia. Te voy a dar un ejemplo. Guacamayo era uno de los miembros del cartel del Norte del Valle, uno de los sicarios de Diego Montoya, uno de los miembros de la estructura armada de Ticarón Montoya. Guacamayo fue capturado, fue a Estados Unidos, negoció y en menos de 7 años estaba de regreso aquí. Se asoció de nuevo con sus antiguos amigos, con los que se libraba una nueva guerra y durante un año controló otras rutas otra vez y controló estructuras criminales que cometieron crímenes. Guacamayo fue detenido otra vez hace un año, pero esta vez no solamente por el delito del narcotráfico, sino por la desaparición y posterior asesinato y violación de una joven de 17 años en Jamundí y por otros crímenes como desapariciones torsadas en medio de esa nueva guerra. Entonces, se evidencia que también nuestra tarea es hacerle seguimiento a esas cortes de Estados Unidos, de esas personas que son extraditadas, qué pasó con ellos, qué pasó con ellos y cómo esa gente puede regresar a Colombia a seguir delinquiendo y a seguir estableciendo otros delitos, a seguir cometiendo otros delitos diferentes al narcotráfico. Entonces, ese era el punto que quería tocar. O sea, qué tan fuerte sigue siendo como el mecanismo de extradición y en ese uno ve otros fenómenos que no ha visto. El fenómeno de los abogados narcos en Estados Unidos que se han convertido en un grupo gigantesco que a partir... Tienen hasta tablas... Voy a ver si puedo sacar una... Si puedo encontrar una acá, porque los mismos abogados reparten tablitas para explicarle a los narcos cómo pueden rebajar las penas. Entonces, tú tienes unas escalas por delitos, entonces si entregas tanto dinero, si entregas tanta droga... Y ahí hay otro punto, que en esa cadena del narcotráfico siempre vemos los de arriba, pero en ocasiones no vemos los de abajo. Uno de las grandes críticas que se hacía a ese tema de delaciones es que muchas de las estructuras que se revelaban aquí en el caso, un ejemplo, de los acuerdos que hizo Víctor Patiño Fome, que era uno de los narcos y era más importante de Buenaventura, muchas de sus relaciones lo que trajo fue detenidos en Altamar, que terminaban siendo lancheros, terminaban siendo los que manejaban los semifumegibles y entregaban esa droga, pero terminaron pagando esta gente penas más altas en Estados Unidos, penas de 14 años, que el mismo Víctor, que fue el que ordenaba llevar la droga por ese mundo de la delación. Son todas esas historias que están como rodeando eso y como rodeando ese proceso de la justicia de Estados Unidos y nuestra propia justicia. Claro, y la cobertura de estos temas creo que lleva a la agenda un enfoque diferente del tema del narcotráfico a partir de la justicia, de los carteles de abogados, de las tablas, que sin duda va a ser muy divertido poderla compartir con los participantes. Daniel, un comentario sobre el tema. Encontré la tablita, era algo como así. Esta es una tarjeta de un abogado de Estados Unidos. Por acá está su tarjeta y por acá está la tabla. Entonces esta es la tabla que le muestra. Entonces le va explicando a sus clientes, narcotraficantes, cómo con cada uno de estos puntos, entonces aquí va, se maneja la justicia de Estados Unidos. Una suma y resta de cómo pueden bajar sus penas. Esa era como la última intervención. Muy válido el comentario. Daniel. Bueno, primero me sorprende lo que, no lo conocía, lo que acaba de demostrar de Ana María, porque se está dando este fenómeno aquí en la Argentina de estos carteles de abogados que asesoran a los narcotraficantes y que obviamente ganan mucha, pero mucha plata. Pero también obviamente lo que comentabas vos, Carlos, antes del principio, solo tenemos que tener muy en claro, muy en claro, que los periodistas no somos jueces ni tampoco somos fiscales. Es decir, nuestro trabajo es mostrar, denunciar, investigar. Entonces, yo como ciudadano puedo estar indignado porque Popeye fue liberado pese a haber sido el principal sicario de Pablo Escobar, pero mi trabajo es entonces la parte informativa. La piedra de la impunidad que tienen los narcotraficantes u otros sectores que permiten el narcotráfico no va en la mochila de los periodistas, va en la mochila de los jueces y de la sociedad en su conjunto. Nuestro trabajo, insisto, es en todo caso es monitorear las investigaciones que hacen los jueces y no dejarlos manipular por lo cual, si ellos quieren quedar bien con el gobierno o determinado empresario, ¿cómo? Primero, obviamente, ir contra la vagancia de los periodistas, que lo digo con una actitud autocrítica y me incluyo, que es solamente leer la parte resolutiva, condenado, fulano, absuelto, vengano, es decir, leer todo el fallo y segundo, pedir, porque tenemos derecho a hacerlo con las nuevas leyes de acceso a la información pública y lo que establece el acuerdo de Costa Rica y además el tratado latinoamericano de lucha contra la corrupción, de ver todos los expedientes con las pruebas que han sido valoradas por los jueces para revisarlas con la opinión de un especialista y llegar nosotros a nuestras propias conclusiones. Ok, arroba López Ismael desde Nicaragua Ismael López un gran periodista de investigación de este país quiere ampliar la percepción de cómo hacer una entrevista a un narco en este orden de ideas Jeremy que planteaba las reuniones con la otra fuente con los protagonistas y dentro de esta lógica en la que enfatiza Daniel del periodismo no como juez sino simplemente como el registro de los hechos ¿cómo podemos ampliar más en algunos tips de cómo hacer entrevistas a narcotraficantes? ¿qué medidas de seguridad tomar? Bueno, si el narcotraficante no está en la cárcel pues uno tiene un reto normalmente el narcotraficante particularmente si tiene orden de captura él va a intentar controlar el ambiente de la entrevista y nosotros tenemos un protocolo de seguridad para todos los investigadores de Inside Crime y una de las cosas que siempre intentamos hacer es controlar el ambiente de la entrevista pero en muchos casos con los narcotraficantes es casi imposible ellos solo van a dar la entrevista bajo de sus condiciones de control para prevenir la infiltración la llegada de elementos de la policía o la fuerza pública al fin del día uno tiene que hacer la calculación ¿qué quiere este narcotraficante de mí? ¿cuáles son los riesgos implicados? yo voy a dar un ejemplo Carlos de aquí de Colombia que fue entrevista con Carlos Castaño el jefe de los paramilitares y un narcotraficante también la única manera de entrevistar a él fue ponerme totalmente en sus manos él me dijo tiene que estar en este punto a esta hora y alguien te va a recoger y no puede llevar celular ni nada y usted va a ser con nosotros por tres días usted no va a saber a dónde y no había ninguna manera para que si había un problema uno pudo reaccionar o uno puede pedir ayuda y la 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 consideración fue bueno él me quiere matar no si él me quiere matar él lo va a hacer en la calle aquí en Medellín él no va a invitarme para la entrevista él me va a secuestrar tampoco él lo puede hacer aquí fácilmente en Medellín no él me quiere usar él quiere entregar un mensaje al público que yo como periodista representa entonces no hay una manera de decir esa es la esa es la la manera segura para entrevistar a un narcotraficante si uno puede conseguir el contacto puede organizar una entrevista ojalá se puede controlar el ambiente si no tiene que decidir cuál es la intención de este narcotraficante en hablar con uno y vale la pena asumir el riesgo ok ahora en la misma lógica y ya acercándonos un poco al cierre voy a plantear otra temática para ir pasando uno a otro y no quedarnos solamente en el tema de la justicia y de la cobertura hay una realidad que a América Latina le gusta contar muy poco porque es una realidad casi que muy desde el ángulo gringo y es el tema de las otras víctimas las víctimas del consumo como explicaba ayer en su primera intervención el consumo interno cada vez va aumentando en la medida en que ellos han identificado que las estructuras de narcotráfico ya no se pagan a sí mismos con dinero sino con droga y esa droga tienen que venderla localmente en el caso de México Nacho decía que ese consumo todavía seguía siendo reducido en Colombia el consumo está disparado y hay una cantidad de drogas alternas como resultado de las drogas de las materias primas de cocaína y las habituales no se daría en el caso de México si coincide la percepción con Ignacio sobre el tema del consumo interno y cómo lograr una cobertura sobre esto una acotación antes internamente con Edilma acordamos ampliar unos minutos más el panel entonces le agradezco a los que nos están acompañando y siguiendo que nos regalen unos 12 minutos más para ir cerrando los temas Darío Sí mira lo que podría aportar es que bueno aquí el tema de las víctimas ha sido muy puesto en alza digamos como cobertura como una forma digamos de cubrir el narcotráfico de otra manera ver qué pasa con las víctimas las víctimas de consumo o las víctimas de la propia violencia porque hay que tener en cuenta que de 2006 a 2012 tuvimos un alza de la violencia muy muy alto con más de 20.000 desaparecidos aceptados oficialmente y de los cuales bueno ahora vemos que en datos recientes las autoridades aceptan que tienen 12.000 casos desaparecidos de los cuales han investigado o están investigando el 1% de esos 12.000 casos entonces hay un alto registro de impunidad en México como parte bueno lo que estaba hablando antes de justicia y el periodismo bueno por suerte ha comenzado a sacar todos estos casos ha comenzado a trabajar el tema de las víctimas y de ahí se ha podido como hacer una geografía de la situación de violencia ¿no? en el país y ha sido bueno ha tenido buenos resultados yo creo Nacho lo puede comentar mucho mejor que yo incluso de cómo eso se ha visto aparejado aquí en México como una alternativa de cobertura pero bueno que no es toda la cobertura obviamente ¿no? pero bueno para el periodismo con tantos niveles de violencia que hay contra el periodismo es una forma de encarar el caso y tenerlo presente en la sociedad y que no esté escondido porque bueno la política oficial que tenemos ahora es tratar de esconder la violencia ¿no? Ok gracias Darío ahora el tema de fondo y es la capacidad digamos corruptora que tiene el dinero de narcotráfico para para cualquier institucionalidad latinoamericana en particular pues en general en términos generales democracias en formación en muchos casos gobiernos débiles o gobiernos fácilmente capturables ¿sí? las historias de cómo el narcotráfico han transformado la realidad política de países pues van desde Noriega en Panamá pasando por Vladimir Montesinos en Perú o todo el tema de la parapolítica en Colombia que logró encontrar vínculos de más del 30% del Congreso con estos grupos delincuenciales ¿sí? hay una pregunta sobre el proceso de paz de Colombia y que es uno de los ángulos que tiene este encuentro Edilma ¿cuál es la pregunta? Carlos a través de nuestra cuenta de WhatsApp periodistas de la región de regiones en Colombia preguntan ¿cómo debe ser el cubrimiento de temas del narcotráfico en el marco del proceso de paz teniendo en cuenta que este tema fue abordado dentro de la mesa de negociación en La Habana Cuba? ¿cómo superar digamos la realidad política a la realidad fáctica? Nacho como editor ¿cuál sería esa sugerencia que le daría a la persona que nos acompaña con esa pregunta? Bueno yo creo que ahí habría que yo mantener en la cobertura el tema de que aun cuando hay un proceso entre dos grupos o varios grupos beligerantes en este caso las FARC y el gobierno el gobierno de Juan Manuel Santos creo que no podemos olvidar y no habría que olvidar en la cobertura que aunque aunque haya un acuerdo político para tratar de cerrar un capítulo y tratar de evitar violencia en el futuro el tema de la participación de las FARC por lo menos de lo que se ve desde Estados Unidos desde aquí desde México y otras partes es su involucramiento en las actividades del narcotráfico yo creo que ahí el periodismo tendría que insistir en la responsabilidad histórica en el que no hay una justificación ética y moral de bienestar de un bienestar de la sociedad que sería digamos el impulso principal de las acciones guerrilleras para buscar una reducción de la desigualdad bueno ese en caso de que existiera esa justificación ética moral bueno no habría que seguir manteniendo que las FARC desde otro extremo o desde otro lado distinto de los grupos paramilitares y de los grupos de narcotráficos de narcotráfico tradicionales si incurrieron en prácticas que causaron y provocaron daño entre la sociedad yo creo que un acuerdo político no puede ocultar lo que los hechos en la realidad y los crímenes y los delitos que cometieron los grupos que estén en esas conversaciones y habría que insistir en eso creo que la cobertura de un acuerdo político es creo que da oportunidad de abordarlo desde el punto de vista político pero yo creo que tendría que ser complementado con el recordatorio de que hay víctimas concretas de estas acciones de los grupos que están dialogando no hay que olvidar la realidad de la justicia es diferente a la realidad del periodismo en el libro escrito por Darío y María Dalia narra de manera muy adecuada todo lo que fue la muerte de Amado Carrillo el gran capo narco en su momento y como en el acta de defunción finalmente termina registrado que era un simple ganadero o en el caso colombiano Pablo Escobar siempre fue un presunto narcotraficante porque la justicia pues va a unos a unos ritmos diferentes en esa lógica no sé el tema de la relación del narcotráfico cuando hay ya estructuras sociales corruptas digamos cuando el poder digamos democrático o el poder electo mayoritariamente para tratar de ser más precisos le da esa representación a organizaciones que están involucradas en el narcotráfico Daniel no sé cuál es la lectura que usted ha visto sobre este fenómeno en otros países en la región yo realmente estoy preocupado por este tema de los estereotipos que habías señalado al siguiente antes primero porque lo que estamos viendo aquí en la Argentina es que el dealer en los barrios pobres se ha convertido por un lado en un agente económico es decir porque el almacenero tiene un cliente que le compra solvente el que vende a la agencia de autos que le compra carros y aparte hay un tema de aceptación social que obviamente escapa lo que puede llegar a decir un periodista ya corresponde a los sociólogos o a los periodistas que lo voy a simplificar con una anécdota que debe ser compartida en todos los países de Latinoamérica seguramente el mes pasado un juez que tenía una causa por narcotráfico tenía preso a una famosa narcomodelo de origen colombiano por haber sido una mula y por haber aceptado que su nombre figurara en algunas empresas fantasmas para mover la plata y lavar el dinero el juez estuvo seis meses de prisión preventiva cuando llegó el momento de darle la liberación bajo una caución real estaba la narcomodelo en su juzgado llegó la madre de la narcomodelo y le dijo doctor ¿le puedo pedir un favor? sí, sí señora ¿qué necesita? dice me prestaría su despacho porque mi hija quiere cambiar de ropa y hacerse el make up ¿no? bueno hágalo la narcomodelo se puso unas botas bucaneras se maquilló y salió ante las cámaras de televisión como si fuera una pasarela ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que antes una persona acusada de narcotráfico se hubiese escondido se hubiese escapado por las escaleras de atrás de tribunales hay un fenómeno de aceptación social que incluso el rock las letras de rock y demás la aceptan que es preocupante ya ok Eddie ¿hay una pregunta? ¿entiendo? sí Carlos nos pregunta Cris Flores es una pregunta muy concreta ¿qué impacto ha tenido la legalización de marihuana en Uruguay? y también pregunta que cómo se está cubriendo el tema del narcotráfico en Ecuador Jeremy no sé usted está revisando regionalmente el tema no sé si nos puede orientar un poco al respecto no hay que olvidar en el caso ecuatoriano hubo una ruptura con los acuerdos de interdicción aérea que hubo durante mucho tiempo con una base militar allá y de paso al hablar de la realidad de Uruguay de la realidad de Ecuador de pronto hablar de la realidad de Venezuela ¿estamos hablando en términos de países de tránsito o estamos hablando de la propuesta en Uruguay de legalizar la producción? no entiendo exactamente cuál es la pregunta vamos primero con los países digamos que han tenido una separación de la política antidrogas que marca el continente que es la política gringa hay unos que se han separado digamos en la criminalización y han dejado sus agencias por fuera y demás pero son países tanto productores o de tránsito o consumidores que los hay en Centroamérica y los hay en los países andinos como en el caso de Venezuela y Ecuador esa sería una primera parte de la pregunta y la segunda parte es ante el cambio de la política global que empieza a darse en algunos lugares como en el caso uruguayo ¿qué retos implica también la cobertura informativa al respecto? Ok con respecto a la primera parte de la pregunta una de las razones para el fracaso de la guerra contra la droga es que hay elementos importantes en América Latina que no quiere jugar con los americanos Venezuela es uno Ecuador es otra con la sierra de la base de Manta Bolivia que ha expulsado la DEA entonces hay este rechazo de la guerra contra la droga que para mí es algo positivo hay una presión de varias partes de América Latina para cambiar la manera que vimos el problema de narcotráfico y la verdad Carlos está ya pasando en Estados Unidos la idea es que tenemos que mirar el problema de consumo de un problema de salud no un problema de ley y orden y este movimiento está ganando un poco de fuerza aquí no sólo con expresidentes en Brasil o los de México yo creo que con los cambios que hemos visto dentro del propio Estados Unidos hay una aceptación que la guerra no está funcionando y tenemos que pensar en otra manera y quienes son uno de los pioneros en eso es Uruguay la revolución en Uruguay no es la legalización del consumo porque eso no conmina las finanzas de crimen organizado es la legalización de la producción y la parte que más me interesa en el proceso en Uruguay es que el presidente Mujica quiere legalizar la producción él va a dar permiso a la gente que ellos pueden sembrar marihuana en su casa hasta seis plantas pero mucho más importante ellos van a entregar yo creo es hasta cinco licencias a empresas para producir una cantidad de marihuana en una zona geográfica bajo de mucho control entonces Uruguay no tiene un mercado tan gigantesco que realmente eso va a afectar las dinámicas de crimen organizado pero mira si eso pasó en Brasil si había una legalización del consumo y producción de marihuana en Brasil eso podría tener un efecto gigantesco para las ganancias no solo de los grupos brasileños como el PCC o el Comando Vermelo va a tener un impacto gigantesco en Paraguay que es el primer proveedor de marihuana a Brasil entonces tenemos que ver con mucho interés que está pasando en Uruguay y mirar la tendencia en América Latina para cambiar la filosofía en la guerra contra la droga gracias Jeremy tomo estas palabras también como un poco de cierre de la intervención a los demás participantes les pido unas conclusiones de cierre 20 segundos cada uno para ir dando paso a la finalización de la actividad así que comenzamos Nacho Darío Ana María y Daniel Nacho lo que acaba de comentar Jeremy de alguna manera refuerza lo que por lo menos llegué a comentar en algunas de mis intervenciones iniciales me parece fundamental la cobertura del negocio de la droga como una industria y a eso me refiero justamente como una industria una industria legal en el que es hay un esquema de producción hay esquema de logística de control de calidad incluso de pago de impuestos esa fue la manera por ejemplo en que nosotros abordamos uno de los reportajes que hemos tenido más éxito entender que hay una lógica de ganancia y de acumulación de capital si le quitamos y logramos empujar yo en efecto creo que se va a cambiar el paradigma y bueno ahora que veo a Daniel en la cámara pienso por desgracia que si el contexto internacional no va a cambiar las cosas en Argentina se van a poner tan feos como han ocurrido previamente en Colombia luego en México es prácticamente inevitable y creo que los colegas argentinos si tendrían que ver lo que ocurrió primero en Colombia después con nosotros para poder entender que están en la fase inicial de un fenómeno que si no cambia el contexto regional pues va a estallar en un país tan vasto y tan amplio como Argentina perfecto Darío si mira yo lo que podría cerrar es que el narcotráfico y toda la violencia que genera y las imposibilidades que muchas veces origina para trabajarlo es que hay que respetarlo sí pero tampoco hay que aterrorizarse porque hemos caído un poco en esta situación de aterrorizarnos con la capacidad de acción de violencia del narcotráfico y quedarnos nada más que con fuentes oficiales y yo creo que como lo explicaba Nacho y en toda la mesa de trabajar fuentes alternativas donde lo económico es digamos es la pauta central digamos y así hay que entender no es un problema los propios gobiernos dicen que la forma de atacar al narcotráfico después si lo hacen o no es otra cosa es atacarle digamos la parte económica desarmarlos por ese lado y yo creo que bueno nosotros tenemos que ir por ese lado con respeto sí pero no con autocensura porque es lo peor que nos puede pasar y mucho de eso está pasando nos está pasando en México yo creo que la experiencia colombiana por ejemplo es muy ejemplificadora de que el narcotráfico se puede investigar y se puede dilucidar por dónde va y qué hace obviamente no digo que Colombia sea la panacea del periodismo para cubrir narcotráfico porque bueno siempre hay fallas o hay cosas que no están funcionando obviamente creo que lo de Argentina pues está en otro proceso digamos por suerte no tiene la violencia que ha tenido Colombia y México pero bueno tenerlo en cuenta estas características digamos no autosense cerrarse pero tampoco entrar en una situación de terror por la cual no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y que las cosas sigan como están perfecto Ana María para cierre bueno dos conclusiones en especial uno entender la importancia del narcotráfico de crimen organizado como delitos transnacionales que han mutado y que han tenido como una especie de una onda explosiva por toda la región y esa esa importancia como de ese delito transnacional también tiene que ser para nosotros como periodistas que aprovechemos estos espacios y que creamos estos contactos en diferentes países que estemos aquí Colombia, México y Argentina podamos establecer cómo están redes de periodistas y aprovechar de ellos para comparar para hablar sobre estos temas y el otro punto especialmente aquí para Colombia es la importancia en ese momento primero el proceso de paz y nosotros como periodistas hacer seguimiento a esos compromisos y a esos acuerdos que se llevaron en la mesa de negociación en el punto del narcotráfico y sustitución de cultivos ilícitos analizar cada uno de esos puntos y después para un futuro si existe un posconflicto si llegamos a hacer un acuerdo en ese punto del posconflicto también hacerle como un seguimiento a ese proceso como tal del narcotráfico y en qué va a cambiar con esos compromisos que se adquirieron en la mesa y con lo que temen muchos de un reciclaje en algunos puntos similar a lo que pasó con el reciclaje para esos son como los dos puntos de mi conclusión Muchas gracias Ana María Daniel Bueno yo creo que Argentina está en una fase inicial pero con un pasito más todavía porque ya en los primeros seis meses de año hubo 42 muertos en la ciudad de Rosario como conclusión como medidas para tomar yo primero lo que plantearía sería repatriar a Darío para que vuelva a la Argentina y nos ayude aquí en la cobertura pero no en realidad coincido con todos en el tema de que tenemos que investigar el fenómeno narcotráfico como una industria por el lado de las financieras que tienen obviamente sucursales en paraísos fiscales en Uruguay en Panamá el lado de los precursores químicos insisto en no dejar de crear redes de protección antes de ir al terreno y lo último es reforzar este tipo de iniciativas para tener cooperación internacional por ejemplo los informes que los cuales usamos en Argentina sobre qué pasa con el narcotráfico en Bolivia que es un país de limítrofe son el informe del departamento de estado de Estados Unidos que es muy bueno pero que tiene la opinión de Washington entonces si creamos las que ya existen o reforzamos estas redes de periodistas para tener una visión directa de qué pasa en el país vecino y no depender del otro y poder de esa forma ser más precisos en nuestras coberturas precisamente ese es el espacio que se ha venido construyendo desde Conectas y esperamos poder articular estos esfuerzos de manera más permanente y regular con iniciativas tan sólidas como lo que se viene haciendo en plataforma de periodismo en consejo de redacción y otras organizaciones en el continente como Fopea periodistas de a pie medios como ZIPER Inside Crime hay un nuevo ecosistema que permite y potencia esta posibilidad de encuentros a cada uno de los panelistas muchas gracias por su tiempo a los que nos han estado viendo de manera especial muchas gracias por haberse tomado unos minutos más Edilma si nos ayudas con el cierre y muchas gracias de verdad por la oportunidad de trabajar en esta alianza bueno Carlos muchas gracias a ti y también por supuesto en nombre de consejo de redacción y de su iniciativa plataforma de periodismo quiero agradecerles a Jeremy a Ignacio a Daniel a Ana María a Darío y a Carlos Eduardo por haber aceptado la invitación y participar en las jornadas digitales que promueve consejo de redacción y plataforma que tienen como objetivo reflexionar entregar herramientas a los periodistas especialmente periodistas regionales en Colombia para hacer mejor los cubrimientos de temas tan sensibles como este a nuestros seguidores y usuarios decirles que este video queda como memoria en las páginas de plataforma de periodismo y también en conectas donde fue transmitida este espacio esta jornada digital invitarlos para que sigan atentos a la programación de los hangouts de las jornadas virtuales de las jornadas digitales que permanentemente estamos informando a través de la página consejo de redacción punto org y plataforma de periodismo punto com muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad gracias y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos